Doctor Mauricio Salas, hoy lo vamos a exprimir al máximo. De nuevo. Para empezar a responder todo y más. Venga, revisemos el siguiente. Facebook, el día sí. Hola, muy bueno el programa. Yo hace mucho tiempo sufro de cistitis. Igual que si hago fuerza o estornudo, se me cae en la orina. Gracias, saludos, Alexandra y Sergio. Los veo todos los días. Muchas gracias, Jovita. Gracias, Jovita, por tu mensaje. Dijo cistitis y incontinencia urinaria. Incontinencia urinaria cuando estornuda, cuando hace fuerza. Claro, a ver, la cistitis, o sea, este proceso inflamatorio, vesical, probablemente bacteriano, se asocia a una mayor actividad del músculo de trusor y hace que se le provoquen estos más escapes de orina. Ahora, puede que ella también tenga una cistitis asociada a un prolapso de la vejiga, que hace que la orina no se evacúe bien y hace más infecciones. Para que entiendan las personas, ¿a qué te refieres prolapso? Prolapso es la, si podemos mostrar acá, es la caída del... Toma. Ah, sí que tengo el... Ah, ya. Entonces, aquí tenemos el útero, ¿cierto? La vagina, la uretra, la vejiga. Entonces, el prolapso es la salida de la vejiga por esta parte de acá, o el desplazamiento. Con lo cual, se pierde el ángulo uretrovesical y hace que la gente pierda orina. Ok. Jovita dijo algo re importante. Sufro de mucha cistitis. Hay personas que sufren de cistitis permanente y recurrentemente. ¿Qué puede pasar con eso? ¿Y por qué tantas veces durante el año? Ya, la infección urinaria recurrente es muy frecuente en la mujer. ¿Por qué? Porque la uretra, que es este canal que conecta el exterior con la vejiga, es más corto que en el hombro, que es más largo. El tanto. Es más frecuente, entonces, que la infección urinaria sea, la mujer la tenga varias veces al año. Puede ser. Entonces, en ese caso, se debe que hay unas glándulas acá, en esta zona de la uretra, donde las bacterias permanecen largo plazo y no son eliminadas con un tratamiento antibiótico a corto plazo. En ese caso, hay que hacer varias cosas. Por un lado, una reeducación, que orinen con mayor frecuencia. Segundo, puede ser. ¿Para evitar la cistitis? Para evitar, ¿cierto? La cistitis, porque eso actúa. Por un lado, por arrastre de las bacterias. Y segundo, disminuye esta capacidad de cicatrio, probablemente era muy grande. ¿Y para orinar varias veces hay que tomar más líquidos, más infusiones, por ejemplo? Tomar más líquidos. La idea es, por lo menos, tomar unos dos litros de agua diaria una persona que tiene infección y no hay repetición. Entonces, por un lado, tenemos aumento de la frecuencia adiccional. Dos, puede ser apoyo hormonal. A lo mejor ella tiene más de, no sé, 45, 50 años y requiere tratamiento hormonal. ¿Vitamina cranberry? También cranberry. Estupendo, muy bien. ¿Cómo que se acuerda del último programa? Abrántanos. Bien. Claro, entonces cranberry, que te cambia el pH de la orina, con lo cual disminuye el riesgo de infección urinaria. Las hormonas locales, incluso, es decir, en mujeres que están jóvenes con tratamiento anticonceptivo. Porque los anticonceptivos, de ciertas oportunidades, pueden generar disminución de las hormonas a nivel local. Entonces, a veces uno requiere dar un apoyo hormonal en mujeres jóvenes con anticonceptivos. ¿Y hay alguna edad en concreto que suele manifestarse más estas infecciones urinarias o abarca a todo el mundo? O por incontinencia o abarca a todo el mundo? No hay nada. La infección urinaria, por ejemplo, en el hombre, menos de un año y después de que les crece la próstata. Eso a grosso modo. ¿En la mujer? Claro, por el tema de la mala eliminación de la orina. En la mujer, ¿cierto? Cuando empieza con su edad la actividad sexual y en la menopausia. Esos son los dos momentos críticos de aumento de la infección urinaria. Dos preguntas. ¿Por qué cuando empiezan con la actividad sexual es ver que muchas mujeres muy activas sexualmente sufren de, no sé si ya decir, de cistitis o infección urinaria? Esa es la primera. Bueno, es casi sinónimo. Si pueden insistir, uno más o menos entiende que se trata de una infección urinaria. La infección urinaria poscoital, que se llama, es un cuadro bastante clásico. No es que la pareja le pegue las bacterias ni nada, porque llegan a veces con eso. Mi pareja me pegó esto, el cochilo. No, no es eso, señor. Es que al haber actividad sexual, se comprimen estas glándulas que están en la uretra, donde están las bacterias y migran hacia la vejiga. Entonces ahí en ese caso conviene hacer, por un lado, lo que conversábamos antes de empezar el programa, orinar antes y después de la relación. Y si uno realmente tiene esta infección urinaria poscoital, tomar un antiséptico urinario, una dosis únicas. 15, 14, y siguen y siguen llegando consultas e inquietudes. Respondamos al siguiente tuit que dice así. Mi mamá de 81 años presentó infección urinaria. Este año, en abril, presentó vómitos, tercianas, dolor de arriba de la cintura al lado izquierdo. La llevé al hospital, pero no la trataron por infección urinaria, sino que por gastritis. 81 años. Es peculiar el... Sí. Bueno, hay que ver el tema del diagnóstico. O sea, obviamente si es una infección urinaria alta, porque ya está con fiebre, está con dolor, vómitos. Con tercianas, que también son los síntomas. Pero ahí hay métodos diagnósticos. Porque no me quedó claro cómo hicieron el diagnóstico de gastritis y no de infección urinaria alta. Cuando hablamos de alta, estamos hablando de una pielonefritis. Una pielonefritis, que se caracteriza por qué. Porque tiene fiebre, dolor en el flanco, compromiso del estado general. Los exámenes muestran, por ejemplo, una ecotomografía renal, alteraciones, el examen de orina está alterado. Hay fiebre, hay el aumento de los leucocitos en el hemograma. O sea, hay una serie de cosas, de signos clínicos que uno puede decirle a esta persona. ¿Tiene una gastritis o está teniendo una pielonefritis? Que no es lo mismo. Doctor, para que nos quede claro a todos, sería tan amable de exponernos cuáles son los síntomas certeros de una infección urinaria, por favor. Ya, en medicina se vive en síntomas y signos. Síntomas son las manifestaciones corporales clínicas que tiene la persona. Pues síntomas y signos. Y los signos es lo que uno puede, entre comillas, con el conocimiento científico, decir esto está asociado altamente a una infección urinaria. Los dos, queremos saberlo. Vamos con los síntomas. Una vez hecha la aclaración, vamos al detalle, vamos al hueso. Entonces, tenemos. Los síntomas de una infección urinaria baja, vamos a hablar, ¿cierto? Porque baja y alta, la baja son. Aumento de la frecuencia miccional. Orinas de mal olor. Cuando termina de orinar o durante la infección, la persona presenta dolor. Pujo sitenismo, o sea, termina de orinar y queda con ganas de seguir orinando. Dice, voy a, lo típico, voy al baño, orino gotitas, me levanto y tengo que volver de nuevo. Es muy desagradable. Eso es lo típico de una infección urinaria. ¿Ya? Esa es la infección urinaria baja. Baja. También puede ser, hay personas que, hay que pensar en los pacientes diabéticos, añosos, que no hacen ese cuadro, sino que hacen como cuadro paralelo. Así, oye, distensión abdominal, me siento mal, me duele, estoy decaído. ¿Sí? Y la orina, sí. Mal olor. También uno tiene que pensar, son como casos más atípicos, pero uno tiene que pensar también como un médico. Claro, que puede ser una infección urinaria. ¿Ya? Entonces esos son los síntomas. Ahora, ¿cuáles son los signos de una infección urinaria? Los signos se ven principalmente con un examen de orina. El examen de orina, ¿qué es lo que hace? Detecta características, ¿cierto? Del urocultivo, primero, que es el más patognomónico, que es lo más, ¿sí? Que son sobre 100.000 colonias o 100.000 o 1.000 colonias dependiendo del tipo de germen. Más de 100.000 colonias por centímetro cúbico. Uno detecta, hay con uno en el sistema, y uno dice, hay tantas miles de bacterias. Entonces eso es signo de una infección urinaria. Ahora, si uno hace, por ejemplo, por punción suplapúbica, le pulsiona aquí la guatina, y saca, en caso de pacientes comprometidos, una bacteria ya es suficiente. Entonces ese es un signo. Otro signo es el propio examen de orina, el sedimento de orina. El sedimento de orina ve muchas cosas. El pH, la cantidad de células, de glóbulos rojos, glóbulos blancos, etc. Si uno ve piocitos, si uno ve glóbulos blancos, glóbulos rojos, eso también es un signo de infección orinaria. Ya, pero los signos en el fondo son más médicos que uno se trata. Científicos, más especializados. Más científicos.